Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que voy rumbo a no sé dónde, pero voy a un buen lugar, los prometo. Y voy a ir a que nos tomen unas fotos a todos los chavos de la CQ, va a estar bien divertido. Y miren, les quiero presentar a Lalo. Hola. Vamos también, él va a ensayar para la obra de lo de Oz, el musical. Tienen que ir a vernos y pues a ver qué más me encuentro por aquí y ahorita sigo grabando. Adiós. Entonces, mientras llegamos siempre estamos cante y cante y él siempre está con su celular, quién sabe con quién habla, quién sabe qué. Pero siempre estamos cante y cante súper inspirados. Pues ya llegamos, venimos aquí caminando a ver qué pez. Ahorita les sigo contando. O sea, pero sí estamos intentando entenderle esta cosa, no sabemos cómo. O sea, no es que estemos mensas ni nada, pero es que esta cosa está confusa. Bueno, pues creo que ya nos van a maquillar, estamos en una escuela, miren. El pizarrón, a ver qué tal quedó, voy grabando cositas, cositas. Y pues me están peinando, a ver qué tal quedó. Aquí Miri, me están poniendo guapa. A ver si. Sí quedo guapetona, mira, saludarlos. Hola. Ahorita los veo. Ya me van a hacer mis colitas, aquí está Roque, saludarlos. Hola, ¿cómo están? Pues a ver qué más. Sigue, ahorita los veo. No sé, ¿cómo te llamas? Miri. Ah, saluden a Miri. Hola, Miri. Ahorita los vemos. Bye. Que te topó la funda de la secu, para que vean tu funda. Está bien padre. Y mi dedo te se metió. Ya saben, solo entiendes a autorizar. La secu, adiós. ¿Están grabando? Sí. Hola, chavos, ¿cómo están? Bueno, pues estoy aquí en la sesión de fotos, y creo que Fernie está muy aburrida. Se las voy a presentar. Miren, qué es. Me ponen un corazón. ¿Ya? ¿Me están grabando? Sí. Una, dos, tres. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. Hola, miren, es mi hermanita perdida. Preséntate, cuéntales algo. Cuéntales. Yo soy Sherlyn. Ajá. ¿Y es Sherlyn? Soy Sherlyn y soy su hermanita perdida. ¿A poco no nos parecemos? Sí, la es. Bueno, dándoles un beso, adiós. Bye. Me acabo de poner mi vestido, a ver qué tal me ven. A ver, espera. Allá ahorita, a ver, una toma de acá, esperen. Hola, pues ya estamos listas, miren. Bien guapísimas. A ver qué tal nos va en la sesión de fotos. Adiós. La secu, la secu, la secu, la secundaria. La secu, la secu, la secundaria. L-A-S-E, la secundaria. L-A-S-E, la secundaria. L-A-S-E, L-A-S-E, L-A, mi secundaria. El día llegó, la fiesta empezó. Nan-taranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran De suscribirse, de ponerle a la palomita Y de recomendarle a todos sus amigos Si les gustó el video Los quiero muchísimo Les mando unos besos Y miren ahí está la Sandy, adiós